Hola amigos, el día de hoy les vamos a presentar nuestra nueva línea de gatos estabilizadores para remolque El día de hoy nos acompaña nuestro técnico especialista Richard ¿Qué modelos tenemos el día de hoy Richard? Contamos con GER1, GER2 y un GER3 Ok, cada uno de ellos tiene una capacidad de carga máxima de levante ¿Cuál es la capacidad del modelo GER1? El GER1 cuenta con una capacidad de levante estática de 22.7 toneladas En comparación con el gato GER2 y GER3 que son mayores En el caso de nuestro modelo GER2 tenemos dos capacidades de carga Una que es la estática que es de 45 toneladas y otra que es la dinámica de 18 toneladas ¿Cuál es la capacidad del modelo GER3 Richard? El GER3 cuenta con una capacidad dinámica de 22 toneladas y una capacidad estática de 45 toneladas Con unos refuerzos y es de mayor tamaño Ok, ¿cuál es la diferencia entre carga estática y carga dinámica? En principio carga dinámica es cuando nosotros vamos a apoyar para apenas comenzar a levantar nuestra carga En ese momento obviamente nuestro equipo está en movimiento y eso es una carga dinámica Y es en donde en este caso podemos levantar máxima 18 toneladas Y en el caso del modelo GER3 una capacidad de 22 toneladas Una vez que nosotros ya dejamos de manipular nuestros equipos Que ya dejamos digamos fijo nuestro remolque Ahora sí puede soportar máximo modelo GER2 45 toneladas Y modelo GER3 de igual forma 45 toneladas Ahora vamos a ver un video de operación de cada uno de nuestros equipos Bien amigos, aquí tenemos un remolque de aproximadamente 40 toneladas Vamos a ver cómo se usa cada uno de nuestros equipos Bien, aquí tenemos nuestro modelo GER2 Gato Estabilizador de 45 toneladas en modo estático Y 18 toneladas en modo dinámico Como ya les mencioné, este remolque pesa aproximadamente 40 toneladas Pero obviamente no vamos a performar las 40 toneladas en estadizador Únicamente Stringbanner da de soporte a nuestro remolque Cuando están cargando o descargando la mercancía de calle Bien, en esta forma estamos sacando la extensión de nuestro gato Podemos cambiar el trinquete para invertir el sentido de giro Y ahora poder descender la extensión del gato En este caso vamos a sacar la extensión para poder apoyar nuestro remolque Ponemos el trinquete de esa forma y vamos a operarlo Hasta que la base llegue a la base del remolque Recuerden apoyar la base de nuestro gato estabilizador En la parte estructural o más fuerte de nuestra plataforma Es muy importante que nos lo coloquemos aquí en esta parte Que es conocida como el espejo Ya que la podemos deformar y es en donde se engancha el tracto a nuestra plataforma Y por último tenemos un mecanismo por medio de un tornillo Para nosotros fijar el sinfín de nuestro mecanismo Y este no se mueva, no se afloje mientras nosotros estamos operando Y así es como queda perfectamente estabilizado nuestro remolque Para que podamos operar dentro de él Ahora vamos a ver nuestro siguiente modelo Aquí tenemos nuestro modelo HER3 De igual forma 45 toneladas de carga estática Pero 22 toneladas de carga dinámica Como ven este equipo tiene una mayor superficie para apoyar en nuestro remolque De igual forma lo vamos a colocar en la parte estructural O la parte más fuerte de nuestro remolque para proceder a cargarlo de ahí También tiene su mecanismo de matraca Con el que vamos a poder elevar y descender la base que soporta a nuestro remolque Como ven también tenemos el sistema de trinquete para nosotros elevar o descender la extensión de nuestro equipo Una vez que lo apoyamos correctamente en el remolque procedemos a elevarlo Y vamos a dar hasta el llegue Únicamente tiene que apenas levantar el remolque para que sea la posición correcta Una vez hecho esto vamos a apretar por medio del mismo mecanismo de un tornillo Para fijar la cuerda o el sinfín de nuestro equipo Y este no descienda por sí solo Como ven es muy sencilla la operación Ahora para mostrarles nuestro modelo HER1 En este caso que nuestro remolque pesa alrededor de 40 toneladas Es necesario utilizar dos equipos de ese modelo HER1 Para utilizar nuestro modelo HER1 En este caso por el peso del remolque vamos a utilizar dos Y es lo más recomendable Como ven es fácil desplazarlos Trae su manija para poderlos cargar fácilmente Y colocarlos en lugar donde lo vamos a apoyar De forma manual vamos a sacar la extensión de nuestro gato Para poderlo apoyar en la base del remolque En este modelo no tenemos un sistema de trinquete Pero tenemos una palanca con la que podemos desplazar fácilmente O sacar la extensión de nuestro gato Únicamente hay que girarlo para sacar o meter la extensión Y poderlo apoyar en nuestro remolque Cabe recalcar que las bases de nuestro gato son giratorias Y debemos alinearlas para que se apoyen uniformemente En la estructura de nuestro remolque Así es como se utiliza el modelo HER1 Como les mencioné es recomendable e ideal Que se utilicen dos equipos para estabilizar un remolque de este tipo Es muy sencillo operarnos cualquiera de nuestros tres modelos Como ven amigos la forma de operación de los tres equipos Es demasiado sencilla Principal diferencia entre cada uno de los modelos La capacidad de carga estática y dinámica Por ejemplo en el HER1 ¿Qué capacidad tenemos Richard? En el HER1 contamos con una capacidad estática de 22 toneladas En comparación con estos dos que cuentan con una carga dinámica diferente En el caso del HER2 y HER3 Como ven el HER3 tiene una estructura más reforzada Y por ende tiene una mayor superficie Y por ello puede soportar hasta 22 toneladas en carga dinámica En cambio el HER2 únicamente 18 toneladas En cuanto para poder transportarlos Como ven el HER1 tiene una pequeña en un costado Para nosotros poder cargarlo y desplazarlo de un lugar a otro En el caso de HER2 y HER3 Contamos con unas ruedas en las que únicamente hay que inclinarlo Y lo podemos desplazar a donde nosotros lo vayamos a utilizar En cuanto a mantenimientos ¿Qué mantenimiento le podríamos hacer a nuestros equipos? El principal mantenimiento sería la lubricación del mecanismo Teniendo en cuenta que los tres funcionan por el mismo principio de un tornillo corredizo De preferencia sería una grasa con silicona Y aplicar no demasiada pero solo en la parte donde se desliza el tornillo Algo muy importante Hay que cuidar bastante las cuerdas Que por alguna cuestión no se vayan a golpear Para que estas no se dañen Y nuestros equipos puedan tener todo su recorrido completamente Bien, me comentan en el foro que tenemos algunas preguntas ¿Para qué tipo de remolques sirven? ¿Para qué tipo de remolques nos sirven, Richard? Bien, este tipo de gatos los podríamos utilizar en cajas secas o plataformas Siempre teniendo en cuenta que la superficie de contacto que es con los gatos Sería una superficie sólida y que no esté hueca para no tener ningún inconveniente ¿Cuál es la diferencia entre carga dinámica y carga estática? Ok, esa diferencia únicamente la tenemos en el modelo G2 y G3 Carga dinámica es cuando nosotros estamos manipulando el gato Y por ende va subiendo Ahí solo podemos tener una capacidad máxima de 18 y 22 toneladas En este caso una vez que ya lo tenemos apoyados o ya tenemos aquí descansada nuestra caja Ahora sí podemos tener nuestra carga estática Que en este caso podría ser cuando estamos cargando nuestra caja o nuestro remolque Y ahora sí nos pueden soportar ambos equipos 45 toneladas como máximo ¿Pueden levantar el remolque? Sí pueden levantarlo pero únicamente son de apoyo No quiere decir que nosotros nos vamos a dejar no sé 3 o 4 días siempre descansando nuestros gatos Obviamente esto solo es en el momento en el que vamos a cargar o descargar nuestro remolque o nuestra plataforma ¿Por qué elegiría un equipo sobre otro? Por ejemplo el F1 en vez del F3 o el F2 Principalmente por la capacidad máxima de soporte Que en este caso son 22 toneladas Y en estos dos tenemos 45 toneladas Dependiendo la capacidad de la caja o el remolque que vayamos a manipular Es el gato que nosotros vamos a elegir ¿Solo necesita un gato para soportar la carga? En el caso del GER2 y GER3 sí podemos utilizar únicamente un solo gato En el caso del modelo GER1 preferible utilizar dos equipos en cada remolque o plataforma Para tener buena estabilidad al momento de estar operando Por último amigos un consejo muy importante Les recomendamos siempre colocar chocs o taquetes en las ruedas del remolque o la plataforma ¿Esto para qué Richard? Esto para que la caja seca o la plataforma permanezca estática Y los gatos no sufran a nadearse o a tender a caerse Esto es porque los gatos solo están diseñados para soportar la carga de la caja y no levantarla Bien amigos espero esta información les sea útil para elegir correctamente Cualquiera de nuestros tres modelos de gato para remolque Nos vemos la próxima